de la tele, chicas, bienvenidas al norte por segunda vez consecutiva, ya. Gracias por invitarnos a tu programa, de verdad, contentísimas las muñecas, nos han recibido muy bien la gente linda de Chiclayo e invitándote nuevamente el día de hoy en Rústica, estamos en el Real Plaza a partir de las 10 de la noche. Exactamente, y ustedes han venido a desbordar sensualidad, los bellezas. Todo un poco, acá la más tranquilita. Ya, vamos a empezar por la más tranquila. Yo cuando hice un casting para el grupo Las Muñecas, la saqué de un convento. Ya, de un convento de televisión. Con ustedes, Saix, se será fiona. Ahí, Saix, ¿cómo estás, Saix? ¿Sabes si le pasamos el micro por ahí? Este muchacho desde que ha venido, Javier, ha venido alborotar, ha hecho sus pasos, ya no, ya. ¿Cómo estás, Saix? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amor? Feliz, contenta. De verdad, recién llegando del aeropuerto, un poquito cansadita, pero igual estamos aquí contigo. Y preparándonos para la noche que tenemos un show espectacular. Tú no sabes lo que es, esta noche van a conocer mi arañita. O sea, el paso... Ah, yo sí la he visto, pero por tele. Claro, el paso, la arañita. Lo haría ahorita, mi amor, pero estoy con vestido y es otro presupuesto, ¿me entiendes? Ah, tú sabes. Esto lo hago en la noche. No, aquí, Carlito, si no, Carlito se va sin zapatillas, sin limita, sin tamita. No, y sinceramente, acá las chicas no van a dejar a mentir, yo soy la más tímida de Ruko. Sí, sí, sí. Ya, está bien. Ayisa, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en televisión. A ver, tengo 22 años, tengo en la televisión desde los 15 años, empecé en el canal 5 y gracias a Dios. Me he visto una noche fuera de mi vida. Con mi copia inconocido y igual la gente está ahora recuerda. Nada, muy pronto tengo proyectos en televisión y voy a seguir trabajando duro. Ahorita con las muñecas, giras por todas partes, con rústicas. Y si me contaste, voy a tu casa. Y es la más tímida. Y es la más tímida. O sea, ya se imaginarán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. También es tímida. Sí, también es tímida. No, yo lo he llevado todo. Bueno. A ver, entonces, claro, mientras, a ver, mientras estamos ahí con algunos problemitas técnicos, ya están. No, pero yo les puedo transmitir lo que dice, que todo lo que ella toca, malogra, dicen. ¿Será verdad eso, chicas? ¿Será verdad? Sí. Sobre todo a los novios. Tienen muchos casos reportados en el hospital. Dicen que tienen muchos casos reportados en el hospital. No, no, no. Ah, para que todos sepan, así es. Están todas solteritas. Hoy ya te llevas un chiclayán. No, de hecho, de verdad que sí, yo he estado con un chico de chiclayo, en verdad, lindo. No sé nada, ¿eh? No puedes decir nada de su nombre. Pero chicas, por favor, no saquen sus trapitos al aire. Poco a poco de aquí las vamos a hacer bailar también, antes de que presenten su tema. Va a ver de todo. Así dicen que los chiclayanos estamos de moda. Muchos están saliendo por televisión. También, también. Así es. Así es. No, al menos en Lima. Vamos a ver esta noche porque nos quedamos dos días a ver porque mañana igual tenemos show en Trujillo, en Rústica. Ah, se acercan. Pero hoy día terminamos el show y nos quedamos toda la noche. Así que chicos, vengan de todas maneras viernes, fin de semana. Vengan a visitarme. Están solteras de las chicas. ¿Cómo estás? Katy, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te gusta? Vamos a ver acerca de tu trayectoria en el grupo de las muñecas. ¿Cómo va? ¿Estás acoplada con las chicas? Sí, en realidad me llevo con todas bien. Estoy ya casi año y medio en el grupo y sí, me va bien. Tranquila. Te vas bien. Ay, me imagino porque como ustedes están conviviendo, están en grupo, es un poco, es muy bonito la alegría, la chispa que ustedes tienen, la juventud, pero también hay cosas difíciles para poder sobrellevar. Hay sus bronquitas por ahí. De repente hay aquí la más pleitista, la que más se enoja rápido de repente. La higadito del grupo. Lo que pasa es que como ya nos conocemos y estamos divididas, entonces en un... Ah, cada uno ya tiene grupos, aparte ya. Sara, que es, como se puede decir, nuestra jefa. Ella es la que duerme solita. Ella, cuarto solo. Ella es la que duerme solita. Las cantantes que se entienden porque no quieren aire, no quieren fumar, no quieren no sé qué. Tomar, nada de cosas peladas, nada de cosas muy calientes. Ellas no quieren nada, un cuarto aparte. Y las que queremos todo, nosotros tenemos cuarto libre. Ah, ustedes zapatos. Entonces no peleamos. 204. Ay, ya, nos entendemos entonces. Vamos conociéndolas un poquito más. ¿Y tú cómo te consideras? Yo soy, yo soy bien. Yo soy bien molestosa. Me encanta poner chapas a la gente. Me encanta bromear. Cuando estoy de mal humor me gusta que me hablen. Soy bien, soy bien directa. Si pienso algo de ti, te lo digo y no me interesa si te gustó o no. Wow. Hay que tener cuidado con estas chicas porque han venido, pero con todo. Tengo carácter. Ella sí es más buena. Sí, ahí se ha sido más sensible. Todo es sensible. Y las voces de las muñecas de la tele, ¿quiénes son? No te importan las voces. No te importan. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Saboreando. La voy a presentar. Ella es mi amiga, mi querida amiga Chifón. Chifón. Lo que pasa es que yo soy, yo soy la más buena del grupo. Pregúntale, pues entonces, ¿por qué me dicen así? Porque yo soy la más buena. La más dulce. Va como el chifón. Soy la más buena, soy la más sumisa, por decirlo así. No, hoy día, por ejemplo, Estrella no iba a viajar. Entonces ella dice, ay. A ver, vamos a darle el micro para escucharla de nuevo a Ix. No, lo que pasa es que hoy día en el aeropuerto hubo un problema con el pasaje Estrella. Ya. Y en verdad yo no cambiaría mi pasaje por mi amiga, ¿ya? Pero ella, pero si quiere, yo me sacrifico, que vaya ahí a mí. Eso es el chifón. Ay, ya. Ay, ya entendemos entonces. Yo soy muy buena. ¿Qué género es el que más te gusta? ¿Perdón? Yo sé que ustedes cantan cumbia, ¿no es cierto? Sí. Pero de repente va a haber, aparte de la cumbia, un género que te agrada. Me gusta mucho la música en inglés. Sobre todo la de las 70, los 80. Vamos a escucharle entonces un temita verde de lo que te gusta. Un pedacito de algo que a ti te gusta. Claro que sí. A ver si puedes deleitarlo con tu voz. So let's dance, the last dance. So let's dance, just the last dance, come on. Tonight, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, just call me, cause when I'm bad, I'm so, so bad. So let's dance, the last dance, so let's dance, the last dance, come on tonight. So let's dance, the last dance, come on tonight. So let's dance, the last dance, come on tonight. El 206-534-205, las chicas están de hambre. Y estamos de verdad muy contentos porque aquí la gente en Chiclayo es súper chévere, desde las personas de los taxistas hasta la persona de los... ¿Para qué? Los taxistas son los mañosos. Es que chicas, ¿cómo no los van a tratar también tan especiales? Y miren cómo han venido. Si miran al camarón, pues está que le tiemblen la mano. Cuidado. Él está en terremoto 8.9. Cuidado que está comprometido. Vamos a seguir con la siguiente, entonces. Y yo lo ando cuidando, mi amigo. Besitos. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nosotras muy contentas de poder estar aquí. El día de hoy vamos a tratar de dar lo mejor en nuestro show, ¿no? En el Real Plaza, los esperamos en Rústica y en el Real Plaza, las muñecas de la tele con su show en exclusiva. Ella me parece la más tranquilita, ¿no, Javier? No, 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 no. Ella es la más problemática. Las problemáticas. Es Soraya del Sur. Soraya. A ella le dicen Soraya. Las problemáticas son ellas, que no me entienden. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya tienes cantando? Yo canto desde los 12 años. O sea, ya tienes bastante experiencia. Tengo 20 años. Bueno, igual, claro, bastante experiencia. Sí, soy la más jovencita del grupo. La más jovencita. Ah, la más chivola del grupo. 20. 20. ¿Y cómo es? Es difícil, fácil, se te hace de repente separarte de tu familia y viajar a provincias. Al comienzo, sí, fue bien difícil, ¿no? Acostumbrarme, acostumbrarme fue bien difícil. Ya poco a poco te vas acostumbrando, igual como que tu familia también ya se acostumbra a tu método de trabajo. Exactamente. Ahora, tú eres la voz de este último videoclip que se ha grabado, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, del tema basura. Basura. ¿Por qué me tratan mal a los hombres, chicas? No sé. ¿Tienes alguna mala experiencia con algún hombre que le has cantado? No. No le diga que también está porque se va a casar, dicen, dice, no sé yo. Que vive el amor. Que vive el amor. No me caso. No me caso. Que nos contrate para. Nosotras que no se case y tú que nos contrate. No, amiga, piénsalo. Casas de día cuando estés pegada de arrugadilla. ¿Ves? Ellas son problemáticas. Que vive el amor, amiga. Que vive el amor. ¿Qué tribuen el amor? ¿Ya estás enamorada, entonces? No. No, no. Que bonita canción. Chicas, los que son porque Grupo 5. Los chicos que vinieron acá sí hicieron su escándalo, pero ustedes ya sobrepasaron los límites. Es que los de Grupo 5 se hacen los honrados. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Es que papel no les queda. Es que papel no les queda. Pero no les queda. Exacto. Mucho más desbordante. Claro que sí. De todas maneras, el día de hoy. Desborda la caranería, sensualidad, todo. Así es. Claro que sí. Carlito, me separas por ahí, por favor, un par de entradas el día de hoy, porque yo me pienso ir a ver a las chicas. Sí, pero es gratis. Emma, yo subo y yo subo a... No, yo quiero, pero son exclusivas. Son exclusivas. Yo subo a bailar con ustedes el día de hoy, así que... No, lo que pasa es que él va a ser el paso de la reinita. Ahí está. Me lo enseñas hoy día y yo lo hago, ¿no? Por favor, no puede enseñarlo hoy día. Espérate, hoy día, Javier, o ahorita mismo... Si tú también quieres que enseñe hoy día, ¿eh? El paso de la reinita. ¿Quieres aprovecharte hoy día? A Ixa, por favor. A la reinita. Aquí terminamos de conversar con las demás chicas. Estén chiquititos. Y vienen a Ixa, no me importa, ya prometieron. Seguimos entonces. Van a decirle después Candy, ¿no? A lo mejor ahí, como está tranquilita. Ahora sí, que nos cante un poquito también, pues. Ok. Algo de lo que a ti te guste. Fuera del género de Tropical, que es la cumbia, algo que a ti te guste. Un tema que a ti te encantan. Les voy a cantar un pedacito de dos canciones que me encantan. A ver. O sea, el primer tema es el tema que estamos promocionando, que es Basura. Ok. Lánzate con el coro de frente, nomás. Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes, no vuelvas más, maldito mentiroso, repugnante y cobarde. Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes, no vuelvas más basura. Oh, pobrecita, lo destruyeron. Y ahora viene... No, pero hoy en la noche voy a demostrar que no soy basura, no hay problema. ¿Cuál es el segundo? A ver. ¿Dedicado para quién? Para esos hombres malos. Para él, para él muy feliz. Esas chicas tan decepcionadas. No sé qué ha pasado. Y dice así. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Yo creo, yo creo que vamos a mandar a pedir una caja de chelas. Vamos a volver a tomar acá con ella. Nos queda... Y para las cantantes, que tiene que ser negrita y sin helado. ¿Les parece? Agüita mineral. No, nada. Ah, piña colada. Pero yo me imagino que, o sea, las chicas también se van a poner sus límites hasta aquí nomás. No pienso, yo lo digo. Claro que sí, todas tenemos un límite. La única que no tiene límites es ella. Yo soy experta en poner sus hitos a todos los caballeros. Me encanta, me fascina. Sobre todo cuando te tratan mal. Aún así se metan con ellas y yo me meto ahí y digo, ¿qué te pasa? Ah, qué bueno. ¿Tú eres la defensora entonces? Tú eres la guachimana, la guachimana. Ella sí, esa es la guachimana. Dijo que no. ¿Te puede decir? Hola, chicas, pero no le quitemos el protagonismo. Claro, ahora, vamos a ver. Ellas son así. Mira, yo le estoy dejando hacer a las chicas para que ellas las conozcan al público. A ver, para hablar un poquito más, cada una de las chicas ya dijo quién, 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 pero tú como la manager, la que maneja el grupo, la líder, tú clasifica cada una de las chicas. Ay, no, después no voy a querer trabajar con mis chicas. Las quiere bastante, chicas. No, por favor. No, escucha, ¿qué podría decir? Charita. No, ay, mira, está nerviosa, me pongo a hablar de ellas. No, a ver, cada una creo que es un mundo diferente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esta semana la que molesta es Katy, un ejemplo, ¿no? ¿Al día? Al día siguiente la que molesta es Vanessa. Al día siguiente sí, o sea, ninguna molesta en mi vida. Ella sabía. O sea, claro. En desayuno, por ejemplo, no puede faltar desayuno que tengo hambre en el celular. ¡Hombre! Y yo te lo digo, ¡hombre! ¡Pucha, ya comienzan a fregar! Quieren desayuno. Es que ella es la mamá, es la gallina, la mamá gallina. Pero en realidad, ¿cuál de las cuatro es la más difícil? La que te saca de quicio y ahí tú no la aguantas más. La verdad. Sinmiradas.com. Linda gente, chicas, yo les invito el día de hoy que voy a la rústica, por favor. Sara, pero la viste, ¿no? Todas con una mirada así media. Cuidado. 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 Dime. A ver, dime. No, pero ustedes no sabemos, Sara. Sara, ellas quieren saber. ¿Para qué se...? De repente, para que... Lo que pasa es que ellas me dicen problemática porque yo siempre pido lo que nosotras necesitamos, lo que es nuestro derecho. Pero tú que sabes, de repente ella no piensa eso de ti. De repente, pide en mente a otra de las chicas. No, todas piensan igual. ¿Cómo no? Ella dice... A ver, en verdad es muy difícil trabajar con chicas. En verdad creo que... No he trabajado con chicos manejándolo, pero con chicas es bien difícil trabajar. No, debe ser peor. Sí, porque cada uno, como te digo, es un mundo diferente. Hay que ver, pues, uno trabaja en otras cosas, no solamente trabaja en las muñecas, ¿no? Entonces hay que adecuarse. Y yo en verdad tengo mucha paciencia con ellas, ¿no? Entonces trata de que mejore el grupo, darle lo mejor para ellas. Y bueno, pues no, de ahí ya cuando me quiten la paciencia diré, ¡chao! Pero en realidad... A ver si le pasamos el... ¡No le queda! Quiere ser mala, pero no le queda. Ahora, yo te pregunto, Sarita, realmente es difícil manejar un grupo. Pero también, me imagino, difícil para ti poder de repente que ellas se vayan por ahí. Y sus padres, ¿no? Pues todavía tienen... ¡Ah, no! Se lo van a pasar, no, eso no piden permiso, ¿no? Venga, esto no hay problema. Lo que pasa... Las chicas que salen es ahí, Xa y Katy. Tú estás a qué chiclada. Lo que pasa es que yo soy de la antigua. ¡Ay, ya no les sabía eso! No, las chicas ya comen con su mano. O sea, cada una se le queda. Lo que pasa es que ella... Ahí donde la ven a Helen Helen también es cantante, pero ella no ha salido así con grupos grandes, ¿no? Claro, no, no. Sobre todo, pues... Tú puedes ser la sexta muñeca de la tele, entonces. ¡Oye, entré! ¿Quieres mandar un saludo a Orquesta Papilón? Orquesta Papilón. ¡Oh, mucha gracia! ¡Ah, se va por la selva, por la selva se va! Bueno, ¿queremos mandar un saludo a quién también? No. De verdad, agradecer al lindo público, de verdad. Que invitarles también que visiten el Facebook y las muñecas, porque tenemos 286 mil seguidores, te contaré. Y este videoclip que hemos hecho, de verdad, lo hemos hecho con mucho cariño, de verdad. Lo ha cantado acá Estrellita Dereche. Y el galán es Michelo Valle, El Pato. El Pato. Por la vida presupuestaria. Ahorita le vamos a preguntar, Sarita, pero no te nos deslizas, no te vayas por otro lado. ¿Cómo está el corazoncito contigo? El mío está bien, contento, tranquilo, de verdad. Yo, de verdad, como mis compañeras saben, yo me dedico mucho a trabajar, de verdad. Doy todo. Sí, y trabajo de todo. Cuando quieran pintar botas, cualquier cosa, pinto casas, todo, de verdad. Yo soy mil oficios, de verdad. Ah, perfecto. Y ya, pues, y también en julio, que aparte tengo de las muñecas, tengo una productora, ¿no? Con mi esposa, que es José Luis Aguilar. Y estamos saliendo circos. ¿No que estaba soltera? No, yo no he dicho que estoy, no, yo he dicho que estoy soltera. Las chicas. Ustedes cuatro nada más. Y vamos a traer, pues, a Kiko, ¿no?, a varios, en 28 que van al circo, les invito también para que vayan a Lima, para que vean ahí, pues, ¿no?, las artistas que vamos a traer. Ahora sí, cuéntanos del video. ¿Quién se besa con quién? Yo no quise que se, mira, yo no quiero ser esa extrañosa, pero yo, había un libreto, ¿no?, te contaré. Y yo le digo, Estrella, ahí está el libreto, todo lo que está ahí escrito tienes que hacerlo. Ah, ya, y cuando estamos firmando, agarra y se da un beso con el pato, con Michelle. ¿Y qué te dijo el pato? ¡Ey, Michelle, normal, normal! Y agarra y voltea a Estrella y me dice, para que veas que yo soy bien profesional. Ah, bien, bien profesional esa ahí. Que habla Estrella. Habla Estrella que descarga, descarga. ¿Qué tal fue el beso, Estrella, cuenta? No, realmente. ¿Fue beso profesional o fue un... Y lo repetimos diez veces, ¿no? Con repetición y todo. Yo quiero aclarar, yo quiero aclarar que es profesional, es un beso profesional, así que ha sido solo por cuestión del video. Pero chicas, luego de la pausa seguimos conversando con ustedes. Y nos vamos a lanzar también el videoclip, así que espérenlo ahí en casa, vamos a la pausa y regresamos con las muñecas de la tele. No se muevan. Chau. Chau.